Ahora viene el mecho a golpear a toda la gente, un coco loco con este ritmo sabroso, como dice, cuando a la gente, coco loco, acoroto Yo tengo una amiga, que es inteligente, y le dicen esto, porque es sobresaliente, epales es un coco, epales es un coco Pero tiene un problema, cuando toma unos tragos, te pierde la cabeza, y se pone pesado, epales es un coco, epales es un coco loco Cuando le está tomando, regala detalle a todas las mujeres, y sabe que un muñeco de cuero, cubierto de pelo, cabeza a pena Que baila tan frega, que baila tan frega, se toma unos tragos, le patina el coco, se monta en la moto, ya quiere el coco loco Y regala el mismo detallito Un muñeco de cuero, cubierto de pelo, cabeza pelada, que vayna tan fregada, que vayna tan fregada, ajá, 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 ajá. Queda la discoteca y entra en ambiente, se toma unos tragos y se pone inteligente, que espera lo que tiene, comenta la gente, un tipo inteligente, se pone demente, se vuelve impotente, un tipo inteligente, el mecho y el yao, cantando más fuerte, potente, más fuerte. Mecho y regala el mismo detallito, ajá, 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 un muñeco de cuero, cubierto de pelo, cabeza pelada, que vayna tan fregada, ajá, que vayna tan fregada, ajá. Tiene coco loco, le patina el coco, coma el aboroto Eres inteligente y le gusta el problema Aunque sobra saliente, le vale que supo Y regala el mismo detallito ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y reparte y regala Oso de peluche, muñeco de cuero, cubierto de pelo, cabeza pelada Que baila tan frega, que baila tan frega, tan frega De patina el coco, ya tiene coco loco ¡Ey, coco loco! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Me toca un poco! ¡Gracias!